¡Aquí tengo el reporte de su estatua, Reikoto! Sí. ¿Cuándo estará lista? Si todo sale como lo esperamos, los practicantes deberán terminarla en una semana. ¡Excelentes noticias! No solo tendré un enorme tributo hacia mí, sino que merezca de todos los practicantes. ¿De todos, señor? Sí. ¿De todos? ¿Para qué tenerlos aquí si ya cumplieron su propósito? Señor, ¿cree que sea buena idea discutir estos asuntos frente a... eso? Relájate, Capitán. Mi bufón es claramente un imbécil. Dudo que sepa dónde está. Oh, sí lo sabe. Y lo sabe muy, muy bien. ¡Ah, ah, ah, ah!